Y diríamos 1, 2, 3, 4 Tenemos que inclinar ligeramente la mano Si la mano está así nada más Nos parece que el chiste le anda buscando aviones Y bien Lo agachan así Y para hablar tienen que mover el dedo de abajo Porque si mueven el dedo de arriba, miren Parece que el chiste le hace así Voy a hacer del invierno primavera ¡Adiós, Lleras! Y en Puebla de la Franja un gran campeón ¡Adiós, Lleras! Y jugaré luchitas con una pandera ¡Adiós, Lleras! Y me quitaré los chones sin quitarme el pantalón ¡Adiós, Lleras! Movimiento básico, gusanito Un gusanito con todo el brazo Moviendo los dedos, la muñeca y el brazo Movimiento básico, gusanito Movimiento de cantar hacia el frente Una estrofa para acá Otra estrofa para allá Este es un ensayo Vamos a ensayar Pongan mucha atención Porque este es nuestro nuevo grupo Voy a hacer del invierno primavera ¡Adiós, Lleras! Y en Puebla de la Franja un gran campeón ¡Adiós, Lleras! ¡Adiós, Lleras! Y jugaré luchitas con una pandera ¡Adiós, Lleras! Me quitaré los chones sin quitarme el pantalón ¡Adiós, Lleras! Voy a hacer pastillas contra la projera ¡Adiós, Lleras! Voy a hacer pastillas contra la projera ¡Adiós, Lleras! ¡Adiós, Lleras! Voy a hacer pastillas contra la projera ¡Adiós, Lleras! ¡Adiós, Lleras! Pero no se me emocionen que eso sí va a estar cañón ¡Adiós, Lleras!